Así que tienes una consola Wii y quieres sacarle el mejor provecho a esta hermosa consola que salió en 2006 y que aún en este 2025 nos sigue dando de qué hablar, en este nuevo tutorial vamos a hacer todo, te voy a explicar todo en un solo video de todo lo que se le puede hacer, desde liberarla hasta llenarla de muchos juegos, de muchas consolas, pero sobre todo explotar lo mejor que tiene. Sin más, vamos a ocupar lo siguiente, una memoria SD de 32 GB, asegúrate que sea original, como esta que ves en pantalla, pero original, pero la de Amazon se puede. Una memoria USB o un disco duro, máximo de 1 TB, igual que esté en muy buen estado, no te agrandes la memoria que tienes ahí guardada, compra una nueva, vale la pena, para que no tengas ningún error. Comparemos también una computadora o una laptop también, con muy buen internet y con los siguientes programas, Telegram Web, sí, es fácil y es gratis, porque ahí es donde podemos conseguir varios regalitos por ahí. El famoso WinRAR actualizado, no importa que no lo compres, nadie lo compra, pero aún así lo ocupamos y actualizado en tu computadora. Y este programa, WeFormat32, este programa sirve para formatear memorias o discos duros a FAT32, ya sea el tamaño que sea, porque se sabe que no hay un permitido, creo que a lo mucho de 34 GB que deja FAT32, ya más grandes, no deja formatearlos, así en la computadora. Este programa nos va a ayudar muchísimo, ya con todo lo conseguido y necesario, y como dije de nuevo, vamos a lo siguiente. Como ustedes saben, tenemos varios videos en este canal, donde explico video por video todo lo que se puede hacer a la Wii, muy fácil de conseguir y sin problemas, pero si quieres tener todo a la mano. Yo mismo hice un paquete con todo incluido ya, un solo link, más de 5000 juegos, emuladores, aplicaciones y todo lo que incluiremos en este video. Para que no batalles ya viendo los demás tutoriales, ya que igual que este canal no puede monetizar y la ayuda siempre es buena, y es el paquete supremo hecho por mí desde hace años. Les tengo el link directo en la caja de descripción o el primer comentario, y contenerlo es lo único que ocuparán para su consola Wii, esté llenísimo por mí. Primer paso, vamos a formatear la consola, ¿ok? Si es la primera vez que la tienes, hazlo, créeme. Si la acabas de comprar o conseguir, o ya de plano no sabes nada, formateala, ahí te enseño cómo hacerlo, para que no tengamos ningún problema. Entramos aquí en la Wii y nos vamos hacia el menú de Wii. Le damos a opción de Wii, luego a conversión de Wii, y hasta la pestaña 3 en formatear la consola. Nos dirá que todo se volará, hazlo dos veces hasta que nos diga formatear. Y le das a la primera opción y esperamos, ¿ok? Tiene que estar a fuerza formateada. Ya que vuelve a aprender, debes a fuerza seguir los pasos que te pide, el lenguaje, dónde estará el sensor, y poner la fecha y hora tal cual. Es muy importante hacer eso, ¿ok? Y al final, saber de qué te haces tus pantallas, cuadrada o grande. Segundo paso, verificar qué versión de Wii tienes. Ya sea la 4.3U o la 4.3E para U para Estados Unidos y E para España, ¿ok? No hay falla. O tienes otra versión, pues igual se puede. Para eso, tienes que entrar al menú de Wii, opciones de Wii, y en conversión de Wii, y ahí tiene que estar aquí en la parte de arriba, ahí aparece. ¿Ok? No hay falla. Tercer paso, conectar a internet y actualizarla, muy importante también. Para eso, tenemos que movernos a la segunda pantalla. Justo donde dice internet, y luego ajustes de conexión, conexión 1, conexión Wi-Fi. Así vuelve a estar cerca del modem, muy importante, tener el Wii cerca del modem. Luego le hacen buscar punto de acceso, esperamos y seleccionamos el Wi-Fi que tenemos más cerca o el que es nuestro. Ponemos su contraseña y así conectar a Wi-Fi. Esperamos un poco hasta el mensaje de actualización y hay que darle que sí, aceptar y esperar a que se actualice si es cualquier cosa. Al final, te sale, si quieres activar los servidores, que son canal tienda Wii y Wii con el 24, ponle que no, ya no se ocupan esos servidores, ya están muertos. Simplemente tener la conexión lista, actualizada y todo a la fecha y hora, con eso importa. Ahora, vamos a liberarla muy fácilmente. Vamos a crear la famosa carta bomba. Para eso tenemos que tener la hora y fecha todo bien, como dije. Muy importante. Vamos a lo siguiente. Igual entramos a las opciones de Wii y nos vamos a la segunda pantalla. Ahí en internet le damos justamente ahora en datos de conexión y vamos a copiar esa dirección Mac Wi-Fi en esta página que se llama Letterbomb. ¿Ok? Así búscala en Google, no hay falla. Primero, tenemos que saber qué versión de Wii tenemos, como dije ahorita. 4.3e, 4.3u o la que sea, pero selecciona la que tiene que ser a fuerza la tuya, si no, no funciona. Ya de ahí tenemos que copiar la dirección Mac que teníamos en la Wii y darle al Cut the Red o Blue Wire. Eso no importa, solamente darle ahí. Y nos vas a crear un archivo WinRAR. ¿Ok? Dame un segundo. Recuerda tener instalado WinRAR ya en tu computadora, todo lo demás. Y también formatear la SD a FAT32. Aquí puedes hacerlo directamente desde Windows o con el programa que te dije de Wii Format32. No hay problema, solo tiene que ser a fuerza en FAT32 y limpia. Ya que esté formateada, vamos a abrir el WinRAR y todo lo que salga ahí, vamos a descomprimirlo directamente a la raíz de la SD. Son los archivos, no lo que descargamos, los archivos dentro de lo que descargamos. ¿Ok? Ya listo, ya ha pasado todo, no pasa casi nada. Quitamos la memoria de computadora y la metemos a la Wii. Ya en la Wii puesta, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a irnos ahí, al tarot que dice Wii. Ahí, donde están todas tus métricas. Y nos vamos un día antes, ¿ok? Un día antes. Para encontrar esta, la famosa carta bomba. La presionamos y esperamos cerca de un minuto hasta que nos diga que presionemos botón 1. Le damos en continuar y subimos hasta donde dice install the homebrew channel. Listo. Se instala rápidamente el homebrew channel y ya podrá salir al menos con el botón de casa. El home. Ya con el homebrew channel instalado, ya puede ser lo que tú quieras. Ya está liberada. Ya no tiene ningún problema, ya puede ser lo que sea. Te recomiendo seguir todos mis tutoriales porque vamos por partes también subiendo cosas con calma. O si ya tienes el paquete de Wii que yo te estaba dando, muchísimo mejor, amigo. Ya no tienes que recuerte de nada. ¿Ok? Si ya tienes descargado todo, vamos a la siguiente, ya. Ahora, aquí tienes todos los programas en tu memoria SD ya lista para todo. Ahí se va a ver el homebrew channel. Presiona el botón 1 para cambiar la visualización y se va a ver así. Vamos a abrir este programa. Pin my Wii, así tal cual. Le damos ahí, entramos justamente y vamos a hacer lo siguiente. Esperamos a que cargue los títulos, no importa. Y le damos aquí en hackea tu Wii, instalación mínima. Ahí vamos a entrar. No importa cuántos títulos se encuentre. Lo que importa es que nos cargue los iOS que tiene ya la Wii. Y luego le damos en botón A para el estero con red. Como dije, internet activado. Luego de ahí le damos simplemente todo lo que nos ponga. Botón A en sí. Todo sí. Especialmente en los siguientes iOS. Mucha atención. iOS 249. Sí. Y pone todo que sí, ok. Importante, sí. Y también nos vamos a la siguiente que es 250. También ese. Y el mío, versión 10. Ponele que sí. Esos sí son a puerto o sí, ya. No hay problema de nada. Esperamos a que se instalen y descarguen todo. Y nos esperamos como dos minutos hasta que nos dé botón A. Ya que esté listo. Nos regresamos y le damos aquí en salir. Eso es todo para instalar los iOS y iOS. Para que pueda o podamos jugar juegos de Wii o de Gamecube. Para conseguir los siguientes juegos. Pues yo tengo un canal lleno de muchos juegos de Wii. Y otro canal de muchos juegos de Gamecube. Tengo de todo en Telegram Web. Esa es la aplicación con la que podemos crear estos juegos. Ya sea por partes o uno completo. Si es por partes no hay problema. Descargas de todas las partes del Winrar de cada juego. Y los puedes comprimir. Si no, aquí hay un video que lo explica todo. Obviamente como unir varios juegos partidos en mitades. Muy fácil. No hay pierde. O de plano. Pues con uno basta. Entonces ya instalamos. Nos registramos con nuestros teléfonos. Si ya tenemos Telegram Web. Esto es gratis completamente. Y entramos al canal. Este es mi canal. El ruendo de juegos para Wii. Ok. No hay pierde. Y aquí pueden ver la infinidad de títulos que hay de Wii. Y simplemente ahí entramos. Seleccionamos el juego. Está la foto y abajo el archivo. Le damos ahí en descargar. Esperamos un rato. Y se nos va a abrir lo siguiente. Ok. Ya descargado. Aparece el Winrar. Recuerda. Winrar. Abrimos lo siguiente. En la USB. Nuestra USB. Recuerden. Formateamos en FAT32. A fuerza. Sueño con el programa. La formateamos. Ponemos cualquier nombre. Y agregamos una nueva carpeta. Ya formateada. Esta nueva carpeta se va a llamar. WBFS. Así tal cual. WBFS. Y ahí WFS. Vamos a arrastrar el juego que descargamos de Telegram Web. Directamente así tal cual. Lo pasamos a la memoria USB o disco duro. Y ya. Ya tiene que estar listo. Prueba con uno para empezar. Ok. Para ver si queda todo bien. Le insertamos en la orilla de la Wii. No. Porque hay dos conexiones. La de la orilla. Ok. Esa es la de datos. Ya después de eso. Entramos ahora al USB Loer GX. Que es donde vamos a ir todos los juegos de Wii. Y ahí nos va a aparecer. Puede que salga con imagen. Puede que no. Yo le cambio ahí cosas. Si no te sale. Recuerda siempre. Entrar a la comisión general. Aquí justamente. Nos vemos. Hasta el disco duro. Y en la aparición de juegos. Recuerda seleccionar la primera. FAT32. Para que te aparezca a fuerzas. Y dejar el puerto USB tal como está aquí. Todo está bien. Ok. No hay falla de eso. Si nos aparece así. O podemos cambiar. Podemos crear los covers si queremos. O podemos dejarlo como cualquiera el menú. No hay problema de eso. No afecta en nada. Yo lo dejo así. Como vista de ventanas. Como es del Wii. No hay falla con eso. Y por si hay algún problema. Por si falla algo. Vamos aquí a confesión de cada juego. Configuración. En este caso. En modo de video. Lo dejamos en forzar RTC. En caso de que alguno sea en otras cosas. Y no se vea pantalla negra. Forzar RTC. Y listo. Le damos en aceptar. Y ya tiene que iniciar el juego sin ningún problema. Es todo. Ya tienen todo para jugar con su consola. Recuerda que puedes conseguir el paquete todo este mes. Empezando año. Es la mejor época. Vamos a hacerlo bien. Ok. Y nos ayudas mucho al canal. Y aún así. Recuerda suscribirte también para llegar a 100.000 suscriptores. Es gratis. Y sobre todo el paquete nos va a ayudar muchísimo a ti y a mí. Así es que apruebalo. Muchas gracias a todos por ver. Cualquier duda en mi canal de Telegram. O aquí mismo. Aquí los puedo leer. Muchas gracias por ver más videos estos días. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias.